Este martes iniciaron las honras fúnebres al presidente iraní Ebrahim Raisi y sus acompañantes quienes murieron, recordemos el domingo, al accidentarse el helicóptero en el que viajaban cerca de la frontera con Azerbaiyán. Miles de ciudadanos se congregaron en la ciudad de Tabriz para escoltar desde la plaza de los mártires hasta la mezquita Mo Salah, al mandatario, al canciller José Inamir Abdullah Yan y a los demás ocupantes del helicóptero. El cuerpo de Raisi se trasladó hasta la ciudad de Qom, al sur de Teherán y de allí a la capital. Gobiernos del mundo han enviado sus condolencias a las familias, al pueblo y a la dirección política iraní. Como nuestro país, la India, Pakistán, Serlanca y Maldivas declararon duelo nacional en tributo al presidente fallecido y su ministro de exteriores. El presidente de Argentina, Javier Milei, insultó nuevamente al mandatario español Pedro Sánchez luego de que éste decidiera retirar de manera definitiva a su embajadora María Jesús Alonso del país sudamericano. Vamos a tener en cuenta que el domingo Milei acusó de corrupción a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, durante su participación en la cumbre Europa Viva 2024, realizada por el partido ultraderechista Vox. Esto provocó un escándalo que escaló con el paso de los días hasta convertirse en el conflicto diplomático más grave que han enfrentado ambos países. Aunque el gobierno español exigió el pedido de disculpas, Milei se negó. El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que Milei necesita asistencia psicológica. Biógrafos del actual inquilino de la Casa Rosada dan fe de que el jefe de Estado argentino sufre de profundos desequilibrios psicológicos desde la infancia. Una protesta contra el apoyo de la administración Biden a Israel en la guerra en Gaza interrumpió hoy el discurso del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, en una audiencia del Senado. Al menos dos personas se fueron retiradas de la sala mientras hablaba Blinken. Una llevaba una camiseta con la inscripción invierte en vida y un cartel que decía criminal de guerra. Los manifestantes se han vuelto cada vez más comunes en las audiencias donde participa el secretario de Estado, visto como el rostro de la respuesta de la Casa Blanca al genocidio en Gaza. Un número creciente de militantes del Partido Demócrata han criticado al presidente Biden por su inquebrantable apoyo a Tel Aviv en medio de reportes sobre numerosas víctimas civiles y la crisis humanitaria en el enclave costero. Precisamente este martes se supo que decenas de palestinos murieron o resultaron heridos durante los ataques del ejército sionista en la franja. Y de esta manera le ponemos punto final a nuestro recorrido.